Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer el ritual del cerebro con dos cerebros para atormentarlo doblemente y para que este hombre, pero lo vamos a hacer a negro, porque este es un trabajo que yo les había explicado anteriormente que la muchacha dijo, no, que desde que hice el trabajo él me bloqueó y que después me doy cuenta que él la llama y ella le contesta y después que llega, entonces fue un engaño prácticamente, pero hoy lo voy a repetir para que ese hombre se atormente, pero como se lo dije yo a ella, yo no voy a perder mi tiempo repitiendo mis trabajos cuando ustedes no hacen lo que yo les digo. Esto es lo que voy a repetirle y si el hombre la llama y ella le contesta, pues todo esto se le va a revolver a ella, todo, 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 a ella le va a doler la cabeza, ella se va a atormentar, vamos a hacer que sangre este corazón, por eso no lo saco de la bolsa, porque lo que quiero es que este corazón esté sangrando de amor por ella. Vamos a hacer el cerebro, punzarlo mucho para que cada punzón sea el pensamiento hacia ella. Ya ustedes saben que estos rituales de magia negra son muy peligrosos, no los pueden hacer ustedes, sobre todo si la persona no tiene protecciones. En los comentarios me preguntan, Doñana, ¿cómo nos protegemos? Eso ya es un video que tengo que hacerles grande, pero como no tengo mucho tiempo, por lo que estoy haciendo muchos trabajos, me lleva mi tiempito a darles toda la explicación, pero me voy a tomar un día para explicarles, para que ustedes no hagan los videos o los trabajos a lo loco, porque esto es muy peligroso. No jueguen con la magia negra, no es bueno inventar, porque una cosa es hacer los rituales como se tienen que hacer y otra cosa es probar. Vamos a probar a ver cómo me sale, vamos a probar a ver si da resultado. Vamos a ver todo eso, vamos a ver ese que a usted le va a complicar la vida. Entonces hoy vamos a hacer, tengo la foto del tipo, ok, tengo dos fotos donde lo voy a atormentar por completo, completamente le voy a atormentar su vida y solamente le voy a poner la foto de él, nada más porque lo que quiero es que este cerebro esté completamente en mortificación, ok, porque yo les digo a ustedes, él tiene que atormentarse, pensar mucho en usted, pero si él piensa en usted y usted contesta el teléfono, ya él cogió paz y tranquilidad y no te va a volver a llamar, entonces ahí se bloquea el trabajo. Entonces deben de estar de acuerdo cuando yo les doy una indicación. A veces dicen, ay no, que si yo contesto y el si no contesto y el hombre ya no me quiere hablar más, ustedes no se preocupen porque eso no va a pasar, ok. Entonces vamos a hacer este corazón que sangre y el cerebro lo vamos a atormentar con el cuchillo. Cada punzón es el cerebro que va a sentir muchos punzones. Ahí ando también en un video religioso que mire otras, otra Sandra Parra, que mire lo que hace esta mujer que está atormentando a este hombre, pobre hombre, cómo lo atormentan, dejen de andar subiendo mis videos, estos evangélicos. Dios mío, ayuden a las personas, llévenle comida a las personas que tienen el COVID. Ah no, pero dicen, coja este aceite milagroso, porque con este aceite milagroso no les van a hacer brujería. Qué mentira la de esas personas brasileñas, porque por allá ando en Brasil, coja esta agua de sanación y con esto no le hacen más brujería. Por favor, Dios mío, no caigan en eso, esos son mentirosos. Es una botellita y le van a vender por 20 dólares y 50 mil personas vienen y compran esa agua, es de la llave. Le ponen colorante y la etiqueta, agua de sanación y punto, y eso no hace nada con este tipo de trabajos. Esto es brujería pura. Así que dejen de inventar estos brasileños, pare de sufrir, no sé qué es la cosa ahí donde ando yo. Ay señor, todo lo que yo tengo que mirar. Vamos a atormentar su cerebro. Vamos a ponerle un guento negro destructor para destruir sus pensamientos, que sea solamente de ella. Ese pensamiento no va a ser para ninguna otra mujer y que sangre solamente por mi clienta, nada más. Y vamos a ponerle una pata, porque esta pata es la que va a hacer que él camine hacia mi clienta, que la busque, que venga hacia ella. Pero si usted contesta los mensajes, de una vez se lo advierto, ni me llames, ni me preguntes, porque ya sabe la respuesta que le voy a dar. Vamos a llenar nuestro muñeco de la misma sangre del cerebro, porque lo que vamos a hacer es que en este corazón atormentado llore sangre. Que este hombre, su corazón sangre de amor por ella. En la misma bolsa, vamos a meter nuestro muñeco. Ahora andan personas en los cementerios, que ahora les ha dado por andar buscando en los cementerios. Por eso no se pueden hacer las fotos. Deben de tener cuidado ustedes a mandar fotos. Y los trabajos que hagan en México. Están haciendo mucho eso. Un programa ahí que veo en México. Este corazón va a llorar sangre de amor por mi clienta. Lo vamos a hacer con un negro destructor para destruir esos negros pensamientos que él tiene hacia ella. Él tiene que venir hacia mi clienta. Por eso lo vamos a untar puro de negro. El negro destructor para destruir su orgullo. Negro destructor para la pata. Que si no me busca, que no pueda caminar. Y el corazón que va a sangrar de amor por mi clienta. Y el pensamiento lo vamos a torturar completamente. Ese cerebro ya como es orgulloso. Por eso estamos haciendo el cerebro para romper el orgullo que tiene este hombre. Pero que las personas no tienen que caer en el juego del amor. Si esa persona te llama, no le contestes. Porque si no, tú eres la que vas a andar desesperada. Vamos a hacerlo sobre un pañuelo rojo como representación del amor. Un día de estos cayó tanta, 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 pero tanta lluvia que llené un barril lleno de agua de lluvia. Esas son muy buenas para hacer trabajos. Ustedes cojan agüita de lluvia para hacer trabajos de purificación. Para hacer trabajos, ciertos trabajos que utilizamos el agua de lluvia. Este trabajo se lo vamos a dar a nuestro señor Lucifer. Porque vamos a hacer que este hombre llore, se atormente. Y vamos a pasar nuestro pañuelo sobre el trabajo del negro destructor. Y vamos a ponerle los clavos sobre la foto. Aquí está la foto. Y vamos, la foto y el cerebro tienen que estar claveteados. Un saludo para MP de Illinois, Rosa Linda, Lorena Martínez, Farina, mi Zulma, mi bailarina y mi consentida, la Danielita Danielita. Y sobre todo a Marcos Curri, a Max Mendoza. Todos los tengo muy presentes, mis amores, muy, muy presentes. Siempre agradeciéndoles el amor y el aprecio que tienen por mí y por mis trabajos. Va a estar así, bien claveteado, ¿ok? El cerebro. Porque lo que vamos a hacer es atormentarlo. Esto es, ya que no quieres hacer lo que yo digo y nada más me llamas cuando a ti te rezonga la gana, voy a hacer que me busques. Que me vengas a buscar a mi propia casa. Eso es lo que tienen que esperar. Que los hombres lleguen a buscarlas a ustedes. No se conformen con una llamada. Porque si usted le contesta la llamada a ese hombre o a esa mujer, usted le va a dar paz. No te va a volver a llamar hasta que a él le dé la gana. Pero si usted es fuerte, 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 va a decir ese hombre. Y ahora esa mujer, ¿por qué no me contesta? ¿Será que tiene a otro? ¿Será que ya perdió el amor por mí? ¿Será y será? Y ese será, es el que va a hacer que venga hacia ti. Así, entonces, no tienen que caer en las llamadas, en el jueguito. Que me bloqueo, que te bloqueo, que me desbloqueas, que te desbloqueo. Que vienes, que no vienes. Porque ninguna magia le va a servir. ¿Ok? Ahora, la siguiente parte, pues ya saben, es velarlo. Es pactarlo con Lucifer. Hay que hacer la oración que ustedes ya saben. Que es muy larga y no la puedo hacer aquí en el video. Porque me desconcentro. Pero toda esa parte es la que sigue. Esta es la preparación. Y después, el trabajo en sí con las velaciones. Me despido de ustedes agradeciéndoles de antemano todo el interés que pusieron por este trabajo. Y los lindos comentarios. Y que esperan siempre que la campanita les haga pum, pum. Para que digan, ya la señora Ana subió un video. Así que les mando un abrazo enorme agradeciéndoles a cada uno de ustedes la sintonía que tienen día a día en mi canal. En lo que yo pueda subir mis videos, yo con mucho gusto voy a subirlo para que ustedes se deleiten cada día con los videos que yo hago. Muchas gracias y que tengan muy, pero muy buenas tardes.